Estamos de vuelta, soy María José Cadena y continuamos aquí en Noticias Infraganti. Recuerden que este es su espacio, gracias a todas las personas que nos ven a través del sistema Quintana Rooense de Comunicación Social y gracias a las personas también que confían en nosotros desde hace tantos años para y por nuestra comunidad Quintana Rooense. Fitur 2023 fue un espacio que brindó la oportunidad de fortalecer la promoción turística de muchos países y sobre todo de conocer nuestras diferencias pero también nuestros puntos en común. Los puntos en común es que todos queremos, todas y todos queremos invitar a las personas a conocer nuestros destinos, encontrar que a pesar de que vivamos kilómetros de diferencia, tengamos culturas diferentes, hablemos diferentes idiomas e incluso tengamos religiones o cosmovisiones distintas sobre el mundo, somos seres humanos y queremos compartir y sobre todo aprender unos de otros. El colorido que hubo, las tradiciones que se mostraron, la gastronomía y las bellezas naturales que funcionan común y mal para generar turismo tanto nacional e internacional. 131 países, 8 pabellones, más de 220 mil visitantes, fue pues lo que dieron muestra de una recuperación en viajes y turismo a nivel mundial sin utilizar los cubrebocas, sin tener que entrar con un esquema de vacunación o entrar con una prueba de que no tenías ningún tipo de enfermedad, especialmente del COVID-19. También se habló de la sección de Fitur Sports dedicada al turismo deportivo, cosa que es un tema muy importante para nuestro destino porque cada vez se unen más eventos deportivos a este destino, a este estado. Se sumaron también nueve áreas especializadas, una que siempre tiene un pabellón muy especial es el turismo inclusivo, el turismo de la comunidad LGBTQ+, el turismo de tecnología, de cine, de los viajes MICE, que son los viajes por trabajo, el turismo inclusivo, de idiomas, de cruceros, en fin, de mucho más. Estos contenidos se suman al Observatorio de Sostenibilidad Fitur Next, que fue centrada en esta edición de cómo es que podemos hacer del turismo, al mismo tiempo, una regeneración del medio natural. La verdad es que me parece muy, un tema sumamente importante hablar sobre un turismo consciente, un turismo regenerativo, un turismo que no solo brinde abundancia en términos económicos, sino también que esté consciente desde las y los viajeros hasta las y los prestadores de servicio e incluyendo, obviamente, a las y los inversionistas y gobierno, un turismo que vaya de la mano con el cuidado y la conciencia del planeta, que es donde vivimos, que es lo que tenemos y que si no lo cuidamos, al final, en algún momento no vamos a tener ni siquiera que vender en términos de turismo y viajes. Vamos con Gaby Cadena para recorrer parte de estos grandes stands de Fitur 2023. En Fitur puedes ir a todo el mundo, como en este momento que estamos en Marruecos, en Morroco, y él está, nuestro amigo, está tocando el laul. Laul me cuesta un poquito de trabajo porque no sé hablar su lengua, su idioma, más bien. Pero tenemos muchas más entrevistas en el Caribe mexicano, porque este 2023, además, se cumplen 40 años de Fitur. A ver, let me, let me smell. Es for spicy. Mmm, no, y qué rico, sí. You can use it for the beef. Exactly. For one chicken o, ah, shawarma también. Ah, mira, con beef. Shawarma. Voy a hacer con jocoque y le pongo, qué rico. Ah, y esto, this is a comino, ¿no? Comino es the same for the fish. Ok, for the fish. Podemos hacerlo con un poco de pescado. ¡Qué rico! Y esto es, thank you. You're welcome. Thank you. Y, bueno, él es de Túnez y hay muchas cosas que ver. Bueno, en realidad estamos viendo lo que hay, la comida culinaria de Tunisia, de Túnez. Entonces, bueno, hay aceite de oliva, vino, garisha, ¿cómo se llama? Queso, octopus, es este, ay, es este, pulpo, pulpo. Y, bueno, muchas especias donde son deliciosas. Así que, usted puede viajar por cualquier parte del mundo, así que no deje de visitar Túnez, porque inspira, ¿eh? Inspira. Y, bueno, vean lo que es Burkina Faso. Es en el sur de Sudáfrica. Miren, miren nada más la fiesta que traen. Yo tengo ganas de probar algo. Me gustaría que, a ver, ven, Pau. Vamos a ver qué se me antoja, qué podemos probar, qué puede ser, porque, pues, porque no sé. A ver, dime una cosa. ¿Esto es, esto qué es vegetal? ¿De Burkina Faso? ¿De Burkina Faso? ¿Esto está hecho con unas hojas que usan para hacer refresco? Pero no trae carne. No, trae esa hoja, el millo, la harina del millo. Pues, no sé qué es eso, pero quiero probarlo. ¿Cómo le hago? Por favor. Por favor. Por favor, es, 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 es the same, thank you. Ok. Ok, oye. Y, ¿qué es la otra cosa amarilla? ¿Cuál? ¿Eso es el cuscús? Ay, qué rico, sí, cuscús. ¿El cuscús? Sí. Ok. No, 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 no. Estamos en Mauritania, Mauritania está, es en África, está junto al Sahara, haz de cuenta que está Marruecos, luego está el Sahara y después Mauritania, bueno. Son especiales, son personas muy especiales, son buenas, son muy buenas, pero ya sabes que son negociantes como todos, como también yo, también yo soy muy negociante. Y son muy divertidos, hacen la bohemiada, bueno, pero también con sus tesis y sus shisha, ya sabes. Ya yo no quiero, yo no quiero shisha. A ver, ¿podrías cantar un poco para México? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es que me está diciendo que hubo, el año pasado, se hizo una entrevista a María José, usted se la hizo y tiene muchas vistas, ¿cierto? Tienes muchas vistas con la entrevista del año pasado. Sí. Con mi hija, con María José. Bueno, ¿y ahora dónde me vas a invitar? Te ofrezco en Nepal como Katmandú, Katmandú es la zona de, como capital, tiene muchos templos, palacios para ver las arquitecturas, los palacios son muy buenos, de Katmandú, una cosa, y otra cosa es Montebrecht, Montebrecht es la más alta montaña del mundo. Sí, yo sé. ¿Cuánto mide Montebrecht? ¿El Ebrecht? Ebrecht está 8.848 metros, 8.848 metros. Y además, si no haces la excursión de la montaña, te puedes quedar abajo, ¿cierto? Esperando a los que suben y te puedes quedar a dormir. Claro, tú puedes ir hasta el campamento base. Como tope, tope es una parte para hacer la expedición, tope no es una tontoría, es una... Hay que tener buena preparación y hay que tener físicamente, mentalmente, y hay que preparar mucho más. Pero podemos ir al monasterio, tiene muchos monasterios. Sí, claro, Nepal es el país donde nació Buda, ¿sabéis? Lumbini, donde nació Buda, y Nepal es la zona de budismo también. Hay muchos monasterios, muchas estupas, muchos monjes. Y para las cosas, como para la gente espiritual, Nepal puede ser un buen destino. Qué maravilla poder recorrer el mundo en un solo recinto, en 8 pabellones. Obviamente cautivó la atención, por ejemplo, Japón, que ya desde octubre, desde el 11 de octubre del 2022, Japón volvió a abrir sus puertas para las y los viajeros. Y ahora se presentó en Fitur 2023, en donde se dio, pues justo información sobre las bulliciosas ciudades niponas, la ruta del manga, que es conocidísima del anime, ancestrales caminos del sintoísmo, del confusionismo, del budismo, caminos de peregrinación como el Koyasan o el Kumano Kodo, por ejemplo. Obviamente el monte Fuji, que es uno de los volcanes más conocidos alrededor del mundo. Y ahora se va a decir, que es uno de los volcanes más conocidos. ¡Gracias!